Desde que inició la Casa de los Famosos hay dos grupos, podríamos decir que está el grupo de Karen Sevillano y la Segura y el grupo de Marta Bolaños e Isabela, el grupo Cielo e Infierno. Definitivamente las que han estado más en discordia han sido estas cuatro que les acabé de mencionar, pero obviamente en el juicio que hicieron en la Casa de los Famosos se notó que varias participantes se fueron en contra de Marta e Isabel Bolaños. Fue Ornella, se fue Diana Ángel, la Segura, realmente muchas personas coincidieron en varias cosas mientras otras la defendieron, pero Marta todo el tiempo, según en redes sociales, está siendo la víctima, la espiritual, pero también tiene sus cositas, mientras que hay otras personas que la defienden y dicen que ella sí es frentera, de carácter fuerte, pero seamos sinceros, una persona que siempre tiene comentarios negativos alrededor y que hay varias personas que coinciden en algo en común, que piensan de ella, es por algo. Y no solamente se ha visto en este reality, también en realities anteriores, esta mujer es talentosísima, es una mujer que está divina, para la edad que tiene se conserva muy bien, pero definitivamente parece que sus relaciones personales no son las mejores, pues se ha notado y reflejado en este reality, donde se le ve que quiere mostrar una cosa, pero resulta que todo se le quiere voltear y quiere hacer otra. Para ustedes, ¿qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.